¡Gracias! 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 Me he pedido un represo en esta terraza aliento, hay que ver que bien que se está aquí al sol. Si el pescado y el pilete se me meten entre los dientes, tendría que ganar un plan de verano. ¡Gracias! 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 Mis repetas tienen brócoli y cacucas. ¡Ay, ay, 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 ay! Oliparaparac, saco y vegetal, nada de animal. ¡Uuuh! ¡Gracias! La 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 la... Te he pedido con el fresco, y un bocata de piñecto, aliviado con ginagrifo a pain. Esto no es lo que he pedido, yo no quiero un cochirillo Camarero, soy grande, un reto de flor Y ya no quiero amor, ya no quiero amor, ya no quiero amor Y yo, 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 yo Mis reyes de dos, y el embrión soy, y cada uno que hay Ay, 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 ay No voy a matar, al ser de los pies, voy a enloquecer Las lentesas son de miedo, me van a dar